¿En vivo? También pedirles que puedan compartir la transmisión para poder llegar a más colegas y futuros colegas que también seguro van a estar interactuando con nosotros para poder hablar de este deporte que nos apasiona a todos, ¿no? Que es el fútbol. Sin más, voy a presentar a mi compañero para poder ya iniciar con este conversatorio. Adelante y ahí. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por el pase. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Encantados de poder presentar un conversatorio más. Esta vez bastante contentos y alegres de poder presentar un conversatorio de lo que tanto nos apasiona como el fútbol con un grandísimo invitado. Así que esperamos que todos podamos disfrutar y aprender de la charla de hoy. Sí, buenas noches con todos los colegas, con todos los seguidores. Un día más con ustedes, si no, sigue por. Con un gran invitado, de gran experiencia en el fútbol, tanto en el programa como en el fútbol. Y esperemos que sea de gran grado por ustedes. Sin más problema, le pase a Rodrigo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Todos los colegas en el Zoom. Todas las personas que nos siguen por el Facebook Live. Aquí siempre tratamos de buscar las personas que nos dejen las mejores enseñanzas, ¿no? Porque al final la idea es compartir la información y que no se la quede uno solo, ¿no? Y hacer de este lugar un lugar de trabajo mejor, ¿no? Un ambiente de competencia mejor. Ya, sin más preámbulos, le paso a mi colega Arquímedes. Gracias, Rodrigo. Buenas noches con todos. Es un enorme placer nuevamente cerrar la semana de Sinafis Sports con un conversatorio profesional, con un gran invitado. Sabemos que nuestro fútbol peruano tiene un área climática diversa. Tenemos el frío, calor, la costa. Y tenemos un gran profesional que ha dirigido a equipos profesionales tanto en todos los niveles, además a nivel de selección. Así que lo vamos a pasar bonito y contamos con un gran profesional peruano, compatriota, muy destacado, ha sabido llevar de la mano, ha sabido llevar y sacar adelante a muchos equipos profesionales. Tenemos el gusto de poder presentarnos al profesor Teddy Cardano. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alquímedes, muchachos. Un placer saludarlos, de verdad. Contento de reunirme con ustedes en este pequeño espacio que seguro vamos a tratar de hacerlo lo más grande posible desde lo sustancial que podamos conversar, porque no se trata de que solo aprendan de mí, que la realidad me dice, y lo he comprobado a lo largo del tiempo, hoy voy a aprender también mucho de ustedes y de todos los que nos ven y nos escuchan. Un placer estar con ustedes. Gracias, profesor. El placer es nuestro. Y sabemos que usted en este tiempo también tiene muchas invitaciones, está en distintos programas y nos da mucho agrado el poder presentar acá en la sala de Sinesis Sport, está enaldeciendo nuestro conversatorio. Y debería comentarle que Sinesis Sport se ha creado para poder intercambiar conocimientos, experiencias del mundo del deporte. Y qué más, resaltar el buen trabajo de profesional peruano. Así que, profesor, cuétenos brevemente su trayectoria para poder conocer un poco más de nuestro invitado especial. Si comienzo a hablar de la trayectoria, van a pensar que estoy demasiado viejo. Lo que pasa es que comencé a dirigir fútbol profesional a los 28 años. Hoy ya tengo 53, 25 años de carrera a nivel de fútbol profesional, seis años a nivel de divisiones menores, todo en Forte y Cristal dirigiendo juveniles. Y bueno, ahora un lapso, todos lo saben, toda la gente del fútbol, lo que nos ha tocado pasar en familia por la ausencia física de Teddy, de Teddycito. El 15 estábamos ya, o el 13, no sé, a cuatro meses de su partida física, como le decía. Y en este lapso de tiempo de tres años me dio un espacio para dedicarle todo, todo, todo mi pensamiento, todas mis acciones, todo mi ser a su salud. No alcanzó. Estamos tratando de convivir con esta situación. Sin embargo, hace cuatro meses, justamente una semana antes de que él descanse, me dijo, papá, déjate ya de estar detrás del orto mío. Quiero verte en el campo. Le dije que sí, le prometí que sí. Va a haber un momento para eso. Me estoy preparando, porque los técnicos también nos preparamos, ¿no? Nos entrenamos. He tenido un tiempo de dos meses, tres meses casi, de estar en ese, en el interín ese, que me permita, primero, ir consolidando la parte emocional, ¿no? Sin embargo, entre el 2018 y 2019, pude estar comentando en Rusia el Mundial y haciendo pasantías por gran parte de Europa. El 2019 también fui, por supuesto, siempre monitoreando la salud de Tericito. Y bueno, el fútbol es parte de nuestra existencia, o sea, yo digo, siempre relacionado el fútbol con la vida y cómo no establecer un vínculo. Bueno, la trayectoria mía tiene que ver con todo lo que se puede ver ahora en redes sociales, comerciales atléticas, Bolognes y Etagna, no sé, Cristal, Caimanes, Cienciano, Melgar, Galvez, ¿qué más? Boys, Universitario, Selección, y por ahí me acordaré en algún momento de otro más, pero siento que todavía puedo, si tengo, si la vida me da la salud que necesito, voy a hacer unos 10 años más, ¿no? No, sí, sin duda, profesor, nosotros también nos aunamos al dolor y lamentamos la pérdida y sabemos que los entrenadores tenemos que estar preparados para las pérdidas, como dice, porque así como se pierde un partido, también se puede perder una vida, pero de la mano de Dios vamos a ir superando estas adversidades y le agradecemos esa deferencia que tuvo de poder aceptar y estar con nosotros el día de hoy y volviendo al tema de la trayectoria, sin duda, si podíamos mencionar a cada uno, es una larísima trayectoria, nos pasamos dos horas en el conversatorio, pero sabemos que ha tenido destacada participación y con grandes equipos profesionales, que ha estado en la selva, estaba en la posta, estaba en la sierra y somos testigos quienes hemos seguido su trabajo. Es importante remarcar eso, lo que tocabas señalar, por eso te se ha mencionado de decir que ustedes son técnicos jóvenes, estudió para comunicador social, pero tenía la inclinación por el lado del abuelo don Alberto Gallardo y por el lado mío hacia el fútbol, terminó la carrera de comunicación y se puso a hacer la carrera para técnico, ya con 33 años, él había jefaturado tres unidades técnicas de equipos profesionales, ya estaba jefaturando un proyecto en Vallejo. ¿Por qué digo esto? porque todos los técnicos peruanos, ustedes, nosotros, debemos estar a la altura de las circunstancias y estar a la altura de las circunstancias me ha tocado ser extranjero también y es distinto, son distintos los torneos salvo sitios de distanciamiento en cuestiones de altura que tocabas de mencionar, pero el territorio peruano, el fútbol peruano, es el escenario perfecto para encontrar las respuestas a todas las circunstancias que te presentan desde el orden fisiológico la competencia para el atleta, para el deportista o para el futbolista en este caso. Ahí me tocó hacer la experiencia en el llano, en el llano con Kinakako Boy, en Cristal con Menores, con la U, con la selección. Después en el norte, en el calor, Manucci, Aurich, Alianza Atlético, ¿no? Un poquito más acá con José Gales cuando estaba en Primera Profesional también. Y todo esto, ese recorrido, no era porque solo me llamaban para contratarme, sino que me interesaba para ir haciendo las evaluaciones que me sirvan para un razonamiento real de lo que sucede con mis comandos técnicos. Normalmente trabajo con cuatro personas y una más que se anexa siempre que tiene que ver con lo que es el análisis de todo lo que envuelve el juego, el fisiólogo, el preparador físico, el primer asistente, el segundo asistente y el preparador de Quero. Cada uno de ellos llevaba una anotación. Después me interesaba saber qué es lo que pasaba en el sur por el tema de altura, ¿no? Decidí ir a dirigir a cuando estaban en primera Cobresol de Maquegua, que tenía una altura cercana o intermedia entre Cusco y Arequipa, por ejemplo, ¿no? Y dije, saqué mis conclusiones, no solo como técnico, sino como, como te digo, desde el lado de la fisiología, ¿no? Después dije, vamos a probar en Arequipa a ver qué pasa, ¿no? Va y hace otros estudios con el fisiólogo, y va un poquito más arriba al cienciano, ¿no? Bueno, entonces, gracias a Dios, nos fue bien, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Porque los resultados deportivos estuvieron a la mano, Copa Sudamericana con unos, la Copa Libertadores, México Norte, con soñar la Copa Sudamericana, tres veces, con el Bois, la última Copa Libertadores, y después, también nos tocó pelear el lado de abajo, ¿no? Dos veces el descenso con alianza atlético, y es duro. Lo que te quiero decir es que en los comandos técnicos, por mencionarte algunos nombres, ¿no? que trabajaron conmigo en selección Alejandro Vicino, en la Udo Octavio Manera, en distintos equipos con el profesor Alfredo Bernal, con Mario Mendaña, etcétera, etcétera, Héctor Valle, que ahora trabaja, que trabajó en San Martín, peruanos y extranjeros, ¿no? Y ahí he podido ir recopilando datos desde ese orden, desde el lado de la propuesta de fútbol que uno tiene en la cabeza, desde la metodología de entrenamiento, y desde el acompañamiento importante que termina siendo el sostén determinante para que tu equipo juega como tú quieres, porque no solo se trata de jugar bien desde el lado estético, sino de jugar bien desde el lado completo de la palabra, ¿no? Claro, claro, profesor, y justo por historia nosotros podemos darnos cuenta que es uno de los directores técnicos que ha pasado por todas las áreas geográficas, ha estado en Huánuco también. Ah, Huánuco, le da León de Huánuco, León de Huánuco, claro, también. Fue interesante también esa presencia, a veces se me va, lo de Caimanes también, que el primo quería hacer la experiencia. Todo, te digo, Arquímedes, le digo, muchachos, tiene que ver con el enriquecimiento de nuestros conocimientos en base a la realidad, ¿no? Porque digo yo, también tengo anotar, acá, ustedes están ahí, a mí me gusta anotar todo y luego lo paso, porque yo ya sé que el primero en la imagen fue Arquímedes, el segundo fue Jair, el tercero fue Jaime, el cuarto fue Carlos y el quinto fue Rodrigo, ya sé con quién estoy hablando, ¿no? Es como cuando armo un plantel, ¿no? Armo un plantel con mi comando técnico y les pido a cada uno dentro de las funciones que le corresponden averiguar hasta de qué se va a morir la abuelita de tal o cual jugador para no tener dificultades, ¿no? Y desde qué punto de partida vamos a iniciar nuestro trabajo después de los controles del fisiólogo o el deportólogo con el médico y el sofá del físico para poder desarrollar un plan de trabajo, ¿no? Acorde que vaya de la mano con lo que nosotros proponemos, ¿no? Sí, correcto, como usted menciona, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Jaime. Ya, este, es un gusto poder aquí saludar a usted, estar con usted en Sinapsis, ya andé también hablando ya de este fútbol, sabiendo de su larga trayectoria, ¿no? Tanto como futbolista también y como director técnico, a percepción suya es que tanto ha evolucionado el fútbol o ha, digamos, ya que está interviniendo también mucho la tecnología de hoy en día. Con lo que acaba, hola, Jaime, buenas noches. Con lo que acaba de decir resumes todo lo que vengo diciendo. Me tocó asistir a cuatro mundiales, ¿no? A observarlos, algunos a comentar y aprovechar para hacer todo el recorrido como una pasantía viendo los entrenamientos de todas las elecciones nacionales, ¿no? Que participan en los mundiales. Y la pregunta recurrente es cada vez que vengo al país, ¿qué de nuevo hay, no? Yo le digo en lo último, en el último mundial viniendo de París, claro, hicimos Moscú, París y de ahí Lima, me preguntaban unos periodistas españoles, me hacían la misma pregunta que me hicieron acá cuando llego, no siempre, que de nuevo vio profe, ¿no? Entonces, nada, porque ahora aprientas un botón y tiene todo, ahora todo es mucho, lo único nuevo es que ahora todo es mucho más fácil, decía, que no significa que sea fácil entrenar o jugar al fútbol, ¿no? O dirigir fútbol. Y me decían, ¿por qué? Porque hoy tenemos ciencia y tecnología, eso nos facilita todo. Y les explicaba y les explico a ustedes el por qué, porque la ciencia y tecnología, si bien es cierto el factor fundamental del talento del jugador, ¿no? Del talento, ojo, porque, a ver, la presencia de un jugador se basa en una expresión en el juego a través de su talento, pero sostenido con factores que tienen que ser determinantes para que ese talento fluya, ¿no? Y la ciencia y la tecnología hoy nos ayudan, pero enormemente, o sea, termina siendo determinante. Y les hago un paralelo, ¿no? Ahí me ha tocado en suerte posibilidad que me viva la vida, como te digo, quiero seguir dirigiendo, voy a seguir dirigiendo, estoy preparado, me sigo preparando, ¿no? Veo a, le decía el otro día a Roberto, a Mosquera, ¿no? Pero tú tienes 68 años, viejo, y no te retiras, yo tengo 53 y tengo que volver, le digo, ¿no? Entonces, y yo lo que digo es, ahora hablamos de neurociencia, hablamos de memoria fisiológica, y en realidad son aportes fundamentales y determinantes para lo que significa la presencia del jugador y el desarrollo de su talento en el juego, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? ¿no? Ahora, tenemos los controles correctos, directos, específicos, y precisos, tecnología, ¿no? Y la ciencia se encarga de procesar, ¿no? ciertos detalles para que tengamos el resultado, bueno, nada, nada, es perfecto, pero ciencia efectiva, exacto, de lo que podemos encontrar. Por ejemplo, Jaime, ¿no? Yo quiero hacer una pretemporada contigo, ¿no? Usted juega de 8, necesito los controles exactos para poder determinar las cargas de trabajo en la pretemporada y en el desarrollo total del campeonato según la cantidad de partidos que usted vaya a jugar, ¿no? O sea, quiero decir que esto nos permite tener el apoyo de la ciencia, el aporte de la ciencia y la tecnología con exactitud, ¿no? Con exactitud las cargas de trabajo que vamos a desarrollar, ¿no? No puede haber error. Antes se trabajaba al ojo por ciento, ¿no? ¿Sabes? Tenían que trabajar al ojo por ciento, a mí me ha tocado ver, pues, la aparición, desaparición de dos generaciones o dos décadas, ¿no? Dos décadas y media de generaciones de periodistas, técnicos, jugadores y todo, y he visto la evolución y la ha ido aprendiendo, sosteniendo y manejando de cara al futuro. Sin embargo, tengo que decir en este caso, Caíme, que el talento es fundamental. Las dos cosas tienen que ir a mano. Puedes tener todos los complementos para sostener el talento, pero si no tienes el talento, definitivamente es un desperdicio, ¿no? Ahí viene la discusión constante de la frase que nos engolosina, porque no hay otra forma de decirlo a todos para preguntar, ¿no? ¿Qué es real? ¿Un jugador nace o se hace? Por eso digo, el talento tiene, el talento viene con uno, pero ¿qué pasa si no lo entrenas como corresponde? Y la ciencia y tecnología nos dan ese soporte importante ahora, ¿no? Claro, claro, sí, profe, muy importante lo que usted nos menciona, uno nunca deja de apresender, ¿no? Y más en este fabuloso deporte que nos apasiona a todos y estoy seguro que usted va, tiene muchos ánimos para poder seguir dirigiendo aquí a los equipos profesionales y seguro que le va a ir muy bien en todos los equipos que pueda estar, ¿no? Y claro, y claro, espero que los colegas, los futuros colegas también estén tomando notas para que usted pueda mencionar, ¿no? Sí. Vamos a ver. Bien. Bien, bueno, bueno, Jaime, gracias, gracias. Sí, profe, algo cierto decía usted, el tema de la evolución que ha tenido a nivel de juego, a nivel físico, antes se trabajaba físicamente completamente diferente a como se se intenta trabajar hoy en día, pero algo importante que quizás ya entrando un poquito, profe, en el tema netamente del entrenador que como usted bien lo mencionaba, abarca también el gestionar las diferentes áreas que existen dentro de un plantel de fútbol, queríamos comentarle a usted que justo en la previa del conversatorio hablábamos del haber pasado por diferentes realidades porque cada club quizás en provincia, en la capital, son realidades diferentes, los climas y todo como lo mencionaba bien usted, quizás también hablando netamente de la idea de juego del entrenador, de la identidad de los clubes, pueda que varíe también respecto a esas realidades, a esos contextos o quizás hay algo definido y que luego va teniendo algunos matices dependiendo de donde se encuentre. A ver, Jair, sí, hay temas que hay que considerar por supuesto, yo señalo siempre, me ha tocado estar en las dos veredas, la de acá y la del frente, definitivamente el factor inversión, el factor infraestructura, el factor logístico, termina siendo a veces determinante, a veces no, siempre determinante, nosotros nos volvemos locos, esas pasantías, me ha tocado ver entrenamiento de Guardiola, de Mauriño, de Mosquera, de Uribe, de Del Solar, no sé, en Argentina también, de todos los técnicos que están, entonces, por donde me ha tocado estar, y hay una, ¿por qué nos permitimos eso? Hay una frase de Beneretti que dice, y el fútbol te brinda esa posibilidad, que señala a grande franco lo que te voy a decir, que en el escenario de la amistad el tiempo y la distancia es irrelevante, no existe, entonces, la amistad te permite llegar justamente, a veces no nos hablamos con unos amigos que han tenido la posibilidad y la fortuna de dirigir en la Euroliga, en la Eurocopa y conversamos, nos conectamos así con ustedes y podemos intercambiar ideas, ¿no? En tema de propuestas de juego hay una partitura, hay una columna vertebral, ¿no? Y en base a eso uno va determinando situaciones que le permiten primero al jugador entregar el máximo de su rendimiento y al técnico lograr que ese jugador llegue al máximo de su rendimiento porque desde el factor individual se beneficia el colectivo, eso es uno, ¿no? A través de eso, si uno tiene la posibilidad de contratar a Fulano, Sotano, Mengano, según su propuesta de fútbol, fenomenal, no digo que está garantizado el éxito porque en el fútbol cualquier cosa va a pasar, pero está más cerca del éxito, ¿no es así? Pero también hay circunstancias y esto hay que mencionarlo, por eso que a veces no entiendo y discuto con muchos periodistas, colegas también, y digo, no, yo voy a tal sitio, a tal equipo, voy a reemplazar, por eso te decía, me toca estar en la vereda del frente a veces, ¿qué pasa? Porque es la ley de la vida, no todos son técnicos, no hay tantos equipos para tantos técnicos en el mundo, en el país igual, a veces me ha tocado ser reemplazado y a veces me ha tocado ser reemplazante porque así es el fútbol, ¿no? Entonces, no he tenido buenos resultados, se ha hecho un buen trabajo, pero no hay buenos resultados y ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se da eso? Generalmente, cuando el técnico va y no encuentra a los jugadores que necesita, pero el jugador tiene que contar con una, a ver, con un soporte que señalaba muy bien Jaime que decía que también tiene que gestionar, ¿no? Hay que gestionar grupos humanos, hay que gestionar talento, hay que gestionar capacidades, ¿para qué? Para que se encuentre un objetivo. En ese sentido, el técnico no va a ser flexible, porque la palabra no es flexible, pero sí consecuente con la realidad, ¿no? Puede ser que Juan tenga una característica, pero yo necesito a Pedro que está en el, ya contratado en otro equipo, porque me tocó suceder a un colega anteriormente, entonces hay que buscar la fórmula, hay que buscar la manera, a través del entrenamiento, los automatismos, de las repeticiones, para que Juan se acerque un poco a lo que queremos. Algo de lo que yo le decía, para tener una idea clara y que discutía con un al aire hace tiempo, que me has hecho recordar ahora que me dio un duro por eso, pero es real, ¿no? Discutía con un periodista al aire en un programa de televisión, decía, por este chico Costa, ¿no? Que es un volante acomodado de extremo en la selección, Costa es el uruguayo nacionalizado peruano, ante la convocatoria de Ricardo, que es un volante ofensivo acondicionado de extremo, ¿no? Y los periodistas me decían, no, pero ¿cómo es un extremo? Es un volante ofensivo acomodado de extremo, ¿no? Extremo es carrillo, ¿no? Miren las características, ¿no? Ahí ya comienza el juego y el manejo de la propuesta del técnico para ubicar ante tal o cual situación al jugador que requiera para tal o cual asignatura o para tal o cual responsabilidad. Me explico mejor, ¿no? Para graficar un poco y redondear el concepto general. Necesita diagonales Perú para permitir la llegada de advíncola constante por la banda. Un jugador que puede ser de extremo por momentos, porque no todo el tiempo va a pasar advíncola, o por momentos de diagonal, ofensivamente hablando. Defensivamente, un volante que también haga de extremo, que conozca la posición, que venga a jugar detrás del volante de primera línea del lado contrario del ataque para hacer el soporte entre ese volante de primera línea y el lateral y el central de la espalda. Eso no lo va a hacer Carrillo, porque es un extremo. Entonces, utiliza de extremo a un jugador que tiene características de volante ofensivo, ¿no? ¿Es así? Para otra circunstancia, el técnico propone un extremo como Carrillo, porque necesita un extremo que vaya por la banda y que vaya un volante doblando por el medio que estapia para llegar con dos hombres, uno por fuera, otro por dentro y uno detrás que pueda doblar que podría ser la víncola para explicarlo mejor. ¿Y con qué lo resumimos? Diciendo, el técnico tiene su propuesta, pero por situaciones que se presentan, rival, partido, propuesta del momento, ¿no? Porque la determinación del técnico en ese sentido es contundente y clara, ¿no? Pero puede utilizar por características del rival o por características del partido o por necesidad extrema ante una dificultad que presenta el rival, jugadores de determinadas características en posiciones distintas para tal o cual partido. Quiero decir que con esto el técnico no está renunciando a su propuesta de juego, simplemente está tomando a listas que le permiten sobrellevar una situación complicada que se presenta en el momento. Eso se llama estrategia, ¿cierto? Perfecto, profe. No, sí, sin duda, sin duda todo lo que nos dice y por ahí guardo un poquito la relación con lo que tocaba justo al inicio de la explicación cuando dijo que se reúnen a veces entre amigos, entrenadores para buscar justamente el intercambiar ideas y es que en realidad el tema del fútbol a veces encontrar una verdad como bueno, ya siempre se dice es complicado al final cada entrenador tiene su propia verdad y su manera de trabajar entonces sus propias opiniones también y eso sin duda que se respeta pero también hay algo que justamente respecto a lo que hablaba usted de la manera de jugar de los equipos y todo a veces hay algo que bueno siempre tratamos nosotros de resaltarlo aquí que es que al margen del conocimiento del entrenador que sin duda es importantísimo también tiene que ver mucho el tema del manejo de cómo convencemos al jugador y quizás también ahí tiene que ver mucho el tema de justo lo que le comentaba al principio el tema de las realidades no es lo mismo trabajar en un club donde quizás tenemos todas las comodidades y quizás intentar llegar al jugador es un poco más sencillo que cuando estamos en un club que carece de algunas cosas y ahí entra justamente lo que mencionábamos de gestionar la capacidad nuestra el gestionar lo que tenemos y convertirlas en armas que al final nos ayuden a cumplir objetivos definitivamente eso te lo mencionaba son distintas realidades distintas situaciones distintos escenarios los que encontramos alguien me decía te digo bueno tú has tenido la posibilidad y la suerte de encontrar siempre sitios donde has a ver te han brindado todas las facilidades para poder trabajar y todo yo les digo no necesariamente porque para tener todas esas facilidades comunidades contar con una buena infraestructura contar con una buena logística contar con un buen soporte institucional porque la clave es institucionalidad también involucra el trabajo del técnico la gestión del técnico porque uno puede acondicionar detalles para la gestión que realiza en beneficio de la institución a través de la posición que uno tiene como técnico como jefe de comando técnico y pues a ver hacer una administración correcta de 10 soles y de 20 soles proponer cantidades de 10 soles o de 1000 soles ya depende de uno aceptar el reto y la dificultad que se presenta y también depende de uno la gestión que pueda hacer no solo con el equipo sino con la institución con los directivos de la institución para llegar a buscar que ellos tengan o buscar que llegar a que tengan justamente un acercamiento a ese factor de institucionalidad y sobre todo de organización entonces ¿qué sucede? hacer paralelos universitarios todos tenían todos los jugadores todos los jugadores tenían mi edad y quizás cuando llego ahí ganaba más que yo en ese entonces yo tenía 30 años 31 años después dirigí la selección entonces conversar con ellos gestionar el por qué el para qué dónde cuándo y el técnico la manera que tiene el técnico de convencer al jugador sabe cuál es Jaime perdón Jair a través de la muestra de su conocimiento ¿entiendes? el jugador hace poco puse un un tuit o voy a poner justo me toca lanzar un tuit mañana acerca de de lo que sucede cuando el técnico llega a un equipo y se planta delante del jugador en todos los niveles primero que ve el jugador a ver qué técnico viene ¿no? dice va llega desde que entras cómo vistes cómo caminas cómo hablas qué dices qué no dices porque hoy el jugador está en un 80% más preparado porque tenemos acercamiento al conocimiento hoy el jugador pincha un botón como te decía hace un rato les decía hace un rato y tiene información de lo que significa no sé la metodología de la no sé periodización táctica ta 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 y ya sabe ¿no? ¿me entiendes? especificidad ta 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 etcétera etcétera cualquier metodología ¿para qué sirve esta carga de entrenamiento? si el entrenador no está preparado ¿no? para transmitir conocimiento ¿no? y orientar al jugador y llenar o saciar el hambre que puedan tener ¿no? para potenciar sus condiciones definitivamente va a encontrar el rechazo ¿entiendes? el rechazo porque todos están apuntando siempre hay 1, 2, 3, 4 que están como digo siempre para el orto y hay que dejarlo de lado ¿no? hay que ser contundente el técnico está ahí para impartir conocimiento para mostrarle capacidad y sacar el mejor de su rendimiento para beneficiar al equipo ¿no? y así a la institución y a la búsqueda de los objetivos grupales entonces desde ese lado el técnico tiene que convencer al jugador no solo porque pueda hablar bonito ¿no? eso es de hace 40 años atrás no solo para decirle vamos a jugar por nuestra familia por nuestros hijos o por los no sé por los frejoles no, no, no hay que convencerlo acompañando esos factores por si ya son inherentes porque el jugador el profesional es el que está ahí en un equipo para potenciarse ¿no? y potenciar a todos los demás porque su familia también depende de eso ¿me entiendes? entonces yo digo el jugador ponía en ese tweet que te decía anterior a nivel de selección y la élite siempre tiene que ser top el técnico también la élite te exige siempre ser top ¿no? yo trato de ser top hasta cuando me iba a entrenar a los compañeros o a los amigos del barrio ¿no? le decía no, Teddy que somos amigos ya estamos grandes los hijos los padres los hijos jugamos así papá no, Teddy estamos grandes ah, no entonces yo no los entreno no, no quiero no, pero no somos profesional no me importa yo soy profesional se leen sus amigos pero dos horas que vamos a tardar claro, yo soy profesional ¿no? quizá no los mataré porque no están a la altura de la competencia alta pero lo justo es lo justo estamos si no sigo jugando nada más con usted entonces la situación pasa por eso como el técnico tiene que convencer al jugador o al que dirige a ser altamente profesional o llevarlo al entendimiento de eso ¿no? perfecto no, bastante claro profe por ahí lo que rescatamos bastante es el tema del del profesionalismo y en realidad con muchas de las de las personas que hemos tenido oportunidad ya de conversar aquí también en Sinazis el porno manifiestan siempre lo mismo y la verdad que eso nos deja como se lo comentábamos esto también lo revisan siempre entrenadores jóvenes entrenadores ya quizás con sí 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 pero es algo que yo siempre he discapado me toca ser también asesor de general de la NEF junto con otros colegas y les digo siempre a los a los a los profesionales me toca ser me ha tocado ser extranjero también y y a veces estamos acá que no yo he tenido colegas y parte de componentes de mis comandos técnicos peruanos extranjeros no había ningún problema la nacionalidad no importa la capacidad no tiene nacionalidad no es así que es capaz es capaz en todo entonces sí es lindo decir como el jugador una vez que le digo al jugador le digo que usted es profesional ¿por qué? porque firmó un documento que dice que es profesional porque firmó un documento que es profesional eso no es el profesional esto es una condición constitucional el derecho que nos da la condición para papá con cualquier parte del mundo de ser respetado en nuestro derecho el técnico igual yo digo no yo soy profesional y vengo a los dos días es un desastre no planificó nada no hizo nada está de joda por acá no eso no es ser profesional y no es decir es importante que tú digas yo cuando estoy hablando no estoy hablando de que yo soy profesional yo siempre me sentí así y trato de ser serio y hay que resumir bien claro lo que significa esa palabra profesional que viene de un vocablo pro se acuerdan de eso para hacerle más clara a la gente de otra cosa pro se acuerdan cuando mandan las imitaciones parrillada pro no sé qué pro en beneficio profesional viene de un vocablo que dice fe que significa amor amar algo entonces la conjunción la conjugación o la unión de esas palabras posicionales significa amar algo y obtener una retribución en pro en favor nuestro entonces románticos tampoco podemos ser porque nosotros trabajamos para ser respetados por nuestro trabajo pero para ser respetar esa palabra no solo hay que mencionarla sino que hay que transmitirla constantemente a través de cada acción que uno pueda tener en el día a día ¿no? correcto no profe y eso clarísimo porque como usted mencionaba el tema de profesionalismo destacarlo aquí no te lo da una licencia no te lo da un título en realidad te lo da lo que al final terminas terminas transmitiendo y eso de verdad que como te mencionaba es importante que recalquemos porque hay muchas personas que nos siguen jóvenes quizás y tenemos a veces un mal concepto de lo que es el ser profesional en el fútbol cuando en realidad a veces ni siquiera estamos cerca de estarlo ¿no? entonces de verdad que le agradecemos profe esa aclaración y que sin duda está siendo de bastante ayuda para todos nosotros Rodrigo sí, sí profe buenas noches hola Rodrigo ¿cómo te va? buenas noches tranquilo gracias a Dios con salud acompañando un poco lo que decía Yair hace un poco una capacitación también escuché que decían que así trabajas en fútbol amateur o academias tienes que ser lo más profesional posible ¿no? en todo aspecto desde llevar un trabajo profesional hasta el comportamiento todo ¿no? eso como para acompañar un poco que me parece muy interesante yo le quería preguntar acerca de usted comentó de buscar los automatismos o buscar la idea del equipo en un escenario en donde no es reemplazado sino llega llega a principio de temporada en la pretemporada ¿cómo la trabaja profe? ¿usted es de la idea de aislar la parte física o de repente la hace de manera integrada o qué no necesariamente qué metodología usa pero sí cómo ve usted ¿no? cómo debería ser desde su punto de vista cómo trabajarla a ver Rodrigo a través del tiempo hay factores o terminologías que han ido cambiando en su pronunciación pero en el contenido y en el resultado es el mismo ¿no? por ejemplo antes hablábamos de micro macro endo ciclo y todo lo demás vino alguien por acá y a nosotros hablábamos hace 15 años lo que significa un microciclo que en realidad es semana de entrenamiento ¿no? entonces si uno escucha a técnicos de Europa de Argentina no te hablan del microciclo día de semana de entrenamiento día de entrenamiento la planificación está clara ya depende de la terminología que uno quiera usar ¿no? eso por un lado por otro lado el proceso de entrenamiento la organización de entrenamiento tiene que ver para mí siempre ha sido así y a mí me gusta graficar las cosas hace poco una charla lo hacíamos con Héctor Salcedo el profesor Héctor Salcedo que está trabajando ahora con el chino que trabajó conmigo el chino Rivera ¿no? que fue el de los jotitas ¿no? entonces trabajando conmigo le decían no porque inclusive el trabajo de espacios reducidos vamos a imaginar un 4 contra 4 ¿no? en un periodo cortísimo de tiempo buscando potencia aeróbica pero con acciones ya determinadas de ir y vuelta pam 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 tiene una carga ¿no? si eso tiene una carga un trabajo antes le decíamos ahora se habla de periodización táctica ¿no? antes se hablaba de estructuras mayores y menores por eso te digo las terminologías van cambiando entonces para establecer una carga táctica inclusive un trabajo táctico o técnico táctico ya existe una carga si no hay una coordinación entre el entrenador físico que este coordine también con el fisiólogo deportólogo para marcar una pauta de lo que significa las cargas de trabajo que vas a utilizar que vas a utilizar desde el día uno pasando inclusive por los periodos de shock en la semana de trabajo ¿no? desde el día uno hasta el día veintidós por ejemplo o veinticinco de pretemporada todo tiene que estar total y absolutamente coordinado ¿no es así? las cargas desde el lado aeróbico anaeróbico potencia aeróbica etcétera 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 las que quieras acumular de fuerza inclusive de tal manera que vayan concatenadas en cada acción de trabajo con el entrenador físico para mí no son preparadores físicos nunca más ya lo vemos diciendo hace 15 años son entrenadores físicos ¿por qué? pero gráfico yo le digo Héctor hoy tenemos esta carga de trabajo le decía Héctor le decía Mario Vendaña también ¿no? se lo decía Alejandro Ricchino que ustedes se lo habrán visto trabajar también hoy tenemos esta esta carga de trabajo dentro de lo que hemos planificado después de todas las evaluaciones ¿cierto? sí yo voy a utilizar tal carga en esta cantidad en este porcentaje para llegar a encontrar el objetivo del día y así sumar al de la semana o al general pero ¿cómo hacer para que la carga táctica la carga técnica no hablo solo de técnica de contacto hombre-balón sino de técnica de movimiento desequilibrio un regate un movimiento ¿no? ¿cómo hacer para que todo eso ¿no? vaya concatenado y podamos llegar al objetivo del día y así sumar al general ¿no? les pedí a ellos que me organicen por ejemplo trabajos de velocidad y reacción con oposición real de un compañero y y contacto con el balón ¿no es así? ¿me entienden? hoy ser uno habla por supuesto de priorización táctica de un trabajo integrado ¿no? o sea por eso digo las terminologías han cambiado las metodologías a través del tiempo han sido las mismas lo que ha venido a significar un soporte importante para el trabajo de los técnicos en el mundo de nosotros los técnicos en el mundo de ustedes como técnicos en el mundo es el aporte de ciencia y tecnología como señalábamos hace un momento o sea siempre tiene que haber un trabajo integrado ¿cómo no van a ir de la mano por tomar dos metodologías la especificidad y la periodización táctica? hemos escrito muchos libros ya mucha gente leemos todo a alguien en cualquier momento ¿no? en cualquier momento de repente a mí se me va a ocurrir darle una terminología al término integrado es decir vamos a hacer un trabajo de periodización esquematizada específica táctica y al final viene siendo lo mismo yo lo que creo es que el conjunto general de los factores no va a alterar el producto ni las terminologías distintas que podamos utilizar en ese sentido todos tenemos acceso a información para determinar lo que es real y lo que no es real ¿cierto? claro y y el tema a ver el tema ya no sé si se lo aprende por ahora como antes que eran un par de semanas sin balón y después veías la idea del juego sino ahora desde el primer día empiezas un poco a plasmarla pero como ves hay preparadores físicos que que usan un poco no sé si llamarlo método antiguo pero el tema de subir un cerro o eso porque pero como algo motivacional ¿no? como para llevar al jugador más allá de los límites porque una vez creo que fue a Gustavo que le escuché que no todo lo de antes es malo que más bien que lo de antes te hacía fuerte bueno a Gustavo lo tuve como jugador ¿no? hoy somos rambi amigo fui arquero de un equipo que dirigí mantenemos contacto constante lo aprecio mucho tenemos muchos amigos comunes en común preparadores físicos técnicos nacionales y extranjeros yo digo que en ese sentido todas las posiciones son respetables algunas respetables no quiere decir que uno tenga que aceptar o que tenga que desaprobar ¿cierto? yo digo algunas personas algunos jugadores algún jugador me decía profe pero en mi punto de vista respete mi opinión por favor es mi punto de vista sí tu punto de vista pero si la pared es blanca y tú quieres decir que es roja porque te asiste el derecho constitucional de ampararte en esa frase de que es mi punto de vista la tengo que respetar no porque la pared es roja es evidente que es roja ¿no es así? entonces ya muchos se escudan en esa frase del derecho ¿no? respeten es mi derecho es mi opinión por más equivocada que le que sea ¿no? pared blanca dice blanca no pero es roja no podemos decirle 20 personas vemos que es roja y el que dice es mi derecho en mi opinión es blanca pues ya no lo vamos a permitir no se lo vamos a permitir porque eso ya no es no es respetar no es posicionar un punto de vista para pedir respeto si no intercambio si no intercambio ante una realidad irrealidad ¿no? ¿me entiendes? entonces lo que te quiero decir que en ese contexto he visto todas las metodologías ¿no? he visto preparadores físicos en Europa sobre todo en sitios como Austria y Suecia sobre todo en Austria donde hay valles aquí en Perú ¿no? también donde se usa la cuesta hasta ahora se sigue utilizando le buscan mil no sé Alejandro Richino hace poco trabajando con Valencia hablábamos y me mandó un video donde hacían todavía el circuito este a campo traviesa pero siempre con objetivos transferibles por eso se habla se utiliza una palabra que que va de la mano ¿no? transferencia ¿no? hace unos años me tocó ver un partido cuando íbamos a ver a los jugadores seleccionables con Alejandro justamente y Solano jugaba en Newcastle fuimos a ver un partido entre Manchester y Newcastle ¿no? y era impresionante la entrada en calor que hacían los jugadores de previo al entrar al campo de Manchester te hablo de la época donde estaban los delanteros estos que mataban New York Hall ¿y qué pasa? utilizaban carguitas de fuerza explosiva o sea te digo oxigenación muscular con arranques ¿no? entonces todo lo que es valioso es aplicable en la medida que tu programación o tu periodización en el tema del entrenamiento o tu programación vaya de la mano con lo que con lo que pretendes después de las evaluaciones ¿no? Ay claro profe gracias gracias por la respuesta ¿no? Carlitos ok profesor un gusto un gusto escucharlo profesor sé que tení mucha experiencia en el fútbol y ahí yendo a la parte del tema de competencia ¿cómo usted más o menos planifica en la semana los trabajos antes de un partido ¿no? ¿cómo es su planificación antes de un partido más o menos? Hola Carlos buenas noches sí a ver tiene que ver todo con cargas ¿no? para comenzar yo te digo ya te digo hay muchos que lo utilizan casi en todas partes del mundo lo utilizan se comienza el trabajo a partir de lunes ¿no? definitivamente no hay descanso ¿no? no hay descanso salvo que las situaciones sean extremas o sea nos ha tocado estar jugando o Copa Libertadores o Merco Norte o Copa Sudamericana cualquier torneo de Comebol ¿no? hablo de equipos no de selecciones porque selección es otra cosa hay un periodo de convocatoria por FIFA en selección es otra cosa pero a nivel de clubes ¿no? sin contar esa parte voy a explicar de forma rápida y muy precisa la forma de entrenamiento de una semana por supuesto de competencia imaginemos que estemos ¿en qué fecha del torneo quieres estar? ubícate en el contexto Carlos ¿en qué fecha del torneo quieres estar? y comenzamos a hacer una semana tú dime Carlos tú dime en la quinta fecha en la quinta fecha ya ahí está ¿por qué es importante considerar esto? porque cuando se hace un periodo de planificación cuando se hace la planificación de todo un periodo de trabajo del año todo eso tiene que ver después de todas las evaluaciones tú sabes de orden fisiológico orgánico científico metodológico etc 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 todos los lógicos que pongan ¿no? entonces comienza no es que el equipo llegue alguien dice vamos a llegar al 100% de nuestras facultades físicas mentira no se llega al 100% ¿no? es más si tenemos que hacer la valoración de los hechos imaginemos un vaso para ser más claros vamos llenando el vaso de a pocos según las evaluaciones en temas de especificaciones orgánicas fuerza potencia velocidad etc etc entonces llegas al torneo y lo ideal es ir marcando hasta ahí interviene la planificación desde el orden de la propuesta vamos a ir marcando por supuesto uno quiere ganar todos los partidos pero vamos a ir marcando las pautas y llegar a donde nosotros queremos llegar el primer segundo tercer partido para ir llegando al porcentaje o al nivel ideal en la quinta fecha el equipo corrido el equipo ya estable es real que un porcentaje importante de jugadores va a haber acumulado porcentaje importante 9 por 5 45 450 minutos de juego no todos algunos sí porque hay cambios y todo lo demás no es así entonces comenzó y yo comienzo con el preparador físico con el médico con el fisiólogo comenzamos a planificar detalles que tienen que ver con cuántos minutos jugó Carlos 65 minutos vamos a ver este partido ¿no? cuántos minutos jugó Jaime 90 minutos después de un partido de 65 acumulando 65 60 minutos Carlos trabaja con el grupo con las especificaciones del caso incluido el caso trabaja con el grupo que no jugó y que el lunes tiene que acumular carga de trabajo de competencia en todo el sentido ¿no? físico técnico y táctico entonces se automatizan trabajos de tal manera que se llegue o intente llegar ya sean espacios medios reducidos a la realidad de juego ¿no? con contactos con cambio de ritmo con automatismo marcados ¿no? el que jugó 90 minutos no es que va a descansar va a hacer un trabajo de regeneración que no solo tiene que ver con el trotecito de 8, 10, 15 minutos para eliminar a sido lácteo como se hace después del partido oficial ¿no? que ahí realmente se hace sino vamos a hacer un trabajo con el entrenador físico y el médico de observación de elongación de formación corporal etcétera 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 hasta que termine el día y pasa de pronto algunos a hacer luego para el día martes ya vamos ojo que el jugador necesita por lo menos de la 30 a 48 horas como mínimo para recuperar un estado que le permita entrar a una fase importante de acumulación de carga de trabajo el martes ya se va entrando progresivamente a lo que significa una carga media alta con algunas especificaciones con algunos trabajos diferenciados depende cómo terminar los jugadores para el miércoles se va a entrar totalmente de lleno a lo que va a ser la programación en todos los aspectos desde el orden de las posibilidades del jugador pensando ya en el partido del día del día domingo yo particularmente no hago mucho fútbol o sea la semana 35 minutos puede ser jueves y luego hacemos trabajo táctico luego viene una carguita con el especificaciones de automatismos el viernes también mucho automatismo 20 minutos y el sábado ya que tiene que ver dos veces por semana ubicación de videos post entrenamiento o antes del entrenamiento en el vestuario claro de hecho que sí todo depende del partido anterior no como lleguen los chicos más que todo correcto tiene que ver mucho eso o sea no puede ir uno tiene que ver que carga regular pero generalmente para que les quede claro si alguno está tomando nota si algún jugador superó los 65 minutos entra en el trabajo para nosotros del grupo de jugadores que completaron los 90 y pico minutos los que no llegaron así estuvieron en el campo van a hacer una carga adicional que pueda compensar o que pueda llenar ese espacio que no completaron en la totalidad del partido junto con los que no estuvieron en el listado oficial para el partido y los que no ingresaron excelente profesor y hablando de la parte de la práctica fija de balón parado como se conoce ¿usted le da también mucha importancia o no mucho a balón parado? no no sí 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 me voy a contar una anécdota del solar Chemo que ahora es técnico de la U perdón de Vallejo cuando me toca dirigir con 31 años de la U teníamos un equipo en la que algunos tenían mi edad y otros eran mayores teníamos el equipo en el medio campo estaba Cheta Domínguez atrás teníamos a Tumacarranz a Chemo a Bernales a Vidalonga estaba Olivares también Rivera un montón de jugadores un día del solar estábamos haciendo pelota parada y él venía de jugar de Europa en su último equipo en Europa había estado en Valencia con Ranieri me dice estábamos haciendo un trabajo de pelota parada previo a un clásico nosotros hacíamos después de la práctica del jueves viernes un poco y sábado también ¿no? ¿me entiendes? entonces me acerca Chemo él se acuerda siempre y no sé si ahora se acordará me decía Teddy además habíamos sido rivales en divisiones menores porque los pocos que jugué los jugué en Cristal teníamos la misma edad Teddy no sé era mucha pelota parada mientras estaban acomodando las cosas mucha pelota parada previo a un clásico ¿no? porque con Ranieri en Valencia no hacíamos tanta pelota parada pero de buena onda porque el nivel de comunicación entre el técnico y el jugador tiene que ser alturado el jugador tiene derecho y espacio de manifestar su punto de vista con altura y respeto ¿no? cuando no es así chao y yo le digo José está bien Ranieri acá estás con otro técnico le digo no, no no te dije nada solo te damos un punto de vista no, está bien tranquilo eso fue un viernes sábado le vamos a dar un poco más a José le digo ¿no? todos los jugadores que me ha tocado ver y el jugador es fregado por no decir jodido para eso hay que buscar mil y una formas para que yo normalmente doy las pautas y uno asistente y otro asistente comienzan a desarrollar para mantenerlos atentos ¿no? entonces pasa en toda parte del mundo sabiendo que es importante entonces vamos al partido el día domingo que era clásico en el estadio nacional recuerdo partido en el estadio lleno o alianza 2-1 ganamos los dos goles y otro de pelota parada ¿no? y vamos al estadio José me dice Teddy no te dije nada José es una situación real del juego hacer un gol de pelota parada significa minutos segundos horas días de entrenamiento y le decía a un periodista en una discusión terrible porque es lindo hacer un gol de pelota parada ¿no? pero para mí es terrible que nos haga un gol de pelota parada porque besa todo pero me decía no puede ser tan terrible me decía Eddie Fleischman en una discusión dura le dije lo que pasa es que tú nunca has estado en un campo de fútbol compitiendo ¿no? entonces para el técnico ustedes que son técnicos jóvenes me ha tocado he roto habré roto como no sé cuánto par de zapatos cuando hacen gol de pelota parada y de clavo cuando no les ha pasado a ustedes hacen un gol y se clavan en el piso así como que con garras ¿no? ¿viste? entonces cuando hacen un gol de pelota parada le decía uso los nombres de ustedes decía pero Carlos te dije diez mil veces vimos el video que tenías que agarrar a Pedro encima de él y encima de él y vienen los hacen el gol de pelota parada sí yo sé que hay circunstancias ¿no? de repente saltabilidad y habilidad pero que te hagan un gol por falta de atención es terrible ojo pero es parte del fútbol es también un arma importante dentro del juego ¿no? claro el grupo es muy trabajado porque hay partidos muy cerrados que no se puede entrar y a veces el grupo te salva ¿no? como se diría sí termina siendo determinante una pelota parada o sea determinante y ustedes que están más jóvenes van a recordar una final record del año en la cancha de Barcelona en el no-cup ¿no? Bayern contra Manchester City ¿no? minuto 90 va ganando Bayern título título Champions ya para ellos minuto 91 y medio córner gol de Teddy Scheringer pelota parada minuto 93 córner gol de Sol Jager que es ahora el técnico pelota parada y 2-1 chao ¿cómo no va a ser importante la pelota parada? ¿no? sí de hecho que sí profesor muy bien profesores sigamos profesor Jaime sí también hacer un paréntesis para poder aprovechar y saludar a todos nuestros seguidores que nos están siguiendo en la transmisión están bien están comentando están interactuando están dando me gusta y eso ¿no? eso es favorable para nosotros para poder seguir compartiendo experiencias conocimientos a través de nuestros invitados y el día de hoy tenemos un invitado de lujo ¿no? bueno continuando ya con el conversatorio profe ya hablando ya seguimos seguimos en la fecha 5 ¿no? viendo ahí el tema de los rivales ¿cómo es el proceso de usted para poder analizar ¿no? hacer un análisis de rival lo primero o sea conocer el detalle de lo que vas a encontrar o sea uno no puede ir a hay que hacer paralelos claros ¿no? yo no puedo ir a visitar a alguien si primero no sé a quién voy a visitar ¿no es así? ¿no? no me puedo reunir a tomar un café con alguien si antes no sé quién es ¿no? puede haberme invitado y todo y todo lo demás y ese paralelo se hace en el día yo digo que muchos habrán escuchado esta frase y algunos no pero que siempre utilizo ¿no? digo que el fútbol refleja un poco la cultura la alegría y la tristeza de los pueblos ¿no? y los pueblos nos componemos de la sociedad en este caso la sociedad la componemos nosotros los seres humanos los hombres no hablo solo de un género sino en general ¿no? los hombres ¿no? entonces hay que estar preparado para saber qué es lo que va a encontrar en el día a día y en el camino seguro como el fútbol también uno puede planificar de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde qué es lo que voy a hacer pero en el interín algo puede pasar ¿no es así? que no está dentro de lo proyectado porque no depende solamente de nosotros que salimos a la calle no sé que yo vas manejando y alguien se te cruzó y puncha ¿no? no se sabe igual es el fútbol planificas todo 10.000 videos vivirás el partido vas a casa por ejemplo yo estoy acá y es que seo hace 25 años duermo solo 3 máximo 4 horas de las 24 ¿no? de las 24 horas y siempre estoy tengo mi oficinita ¿no? entonces la familia ya se me detesta también pero bueno es parte de ¿no? entonces acá termino con ustedes veo una cosa converso con alguien entro al ecrán pongo el video de alguna cosa y estamos siempre en contacto ¿no? entonces ese es el fútbol ¿no? verlo analizarlo por donde sale uno lo que se le pide al jugador si un lateral derecho va a enfrentar a un extremo o un volante enseñarle cuáles son sus a ver sus aptitudes no actitudes sino aptitudes ¿no? por donde sale hacia donde ataca si mete diagonales hacia donde invitarlo bueno el técnico hace lo mismo o sea todos los jugadores con los que he tenido la oportunidad de trabajar saben eso ¿no? ya sabían que como no técnico si no había un escenario porque como mencionábamos hace un momento no todos tienen esa organización de infraestructura y logística pero nosotros ya sabíamos a donde íbamos y llevábamos nuestros aparatos de leclas o las paredes o el video el proyector para mostrárselo a los jugadores ¿no? entonces lo hacíamos en el vestuario al comenzar la semana a mitad de semana antes de llegar al partido viernes ¿no? el sábado también tampoco hay que cargarlo demasiado ¿no? porque el jugador es difícil digo al jugador es difícil tenerlo tanto tiempo así pero ahí tienen que gestionar todo ¿no? un poco tratar de llevarlos al conocimiento total de lo que van a enfrentar darle herramientas se les llama ¿no? entonces a través de eso el análisis para poder planificar el trabajo de la semana en relación a lo que vas a encontrar porque olvidémonos esa frase que dice nos importa más lo que hagamos nosotros que lo que hace el rival nada más falso de lo que sucede en la vida real y en la realidad hay que saber qué va a hacer el rival porque si te ataca por un lado y no sabes cómo defenderte ya sabes que te va a atacar por acá bien preocúpate por ti como aquella frase que no sé quién la inventó ¿no? ojalá pudiese conocerlo este que dijo que la mejor defensa es el ataque las pelotas la mejor defensa es defender bien y el mejor ataque es atacar bien no hay otra ¿no? o sea ¿quién inventó eso? bueno tiene que haber sido alguien romántico porque tiene que ver con el romanticismo de antaño quizás entonces la planificación tiene que ver con la identificación de todas las dificultades que te pueda presentar el escenario y el escenario involucra al rival desde la forma colectiva empezando por la parte individual ¿no? correcto y ese análisis no va a ayudar a nosotros a poder ver las debilidades y la fortaleza que tiene el equipo rival ¿no? claro porque fíjate Carlos para eso te decía que es importante que en el comando técnico ahora los clubes contratan un analista ¿no? ¿me entiendes? que tiene que ver y al margen de lo que le puedas mostrar al rival a tu equipo a tus jugadores tiene que ver también con detalles específicos ¿no? que te determinen con exactitud cuántas veces te atacaron por allá cuántas veces te pisaron la zona de peligro cuántas veces te pisaron la zona de creación o de gestación cuántas veces pisaste la zona de ataque cosas como esas ¿no? cuántas veces te atacaron porque simple vamos a hablar de lo más simple un campo de fútbol tiene tres líneas de ataque y tres líneas defensivas ¿no? y sobre esos aspectos ahora un analista con toda la programación recuerdas que mencionaba tecnología importante ¿no? mucho más fácil antes teníamos que hacerlo y nosotros mismos teníamos que desglosar al jugador ¿no? ahora no mira ven acá pipipi viste cuántas veces atacó este apareció por la zona de ataque por esta línea de ataque sobre el lado izquierdo de ellos y el lado derecho tuyo entonces tenemos que hacernos fuertes por ahí y ver cómo contrarrestamos ese lado contrario también ¿no? tiene que ver mucho con esto por eso la tecnología ayuda un montón ¿no? Exacto y como te dice dentro de la planificación nos va a ayudar a nosotros saber por dónde hacerle daño al rival ¿no? Correcto y también ahora que usted estaba mencionando el análisis del propio equipo ¿no? también es muy importante saber cómo o en qué situaciones estamos hallando nuestros jugadores ¿no? Sí es fundamental eso o sea digo en derrota o en triunfo y en empate también lo más importante es ser altamente críticos autocríticos ¿no? pero no con esas charlas largas a mí no me gustan esas charlas largas pero va mírate acá vamos muchachos comando técnico termina el partido ya estamos trabajando en la tarde noche ¿no? vamos a llevar desglosemos hay que hay que explicarle al jugador mira lo que pasó por acá cómo afectó el desenvolvimiento suyo en un cierre sobre un ataque del lado contrario cuando venían dos hombres del lado contrario por su zona ¿no? entonces cómo tiene que protegerse cómo tiene que ser el respaldo o de repente cuando le tiraron una pelota lateral en qué momento el central hace una cobertura para que a partir de esa cobertura puedas generar un ataque ¿me entiendes? bueno ahora yo tengo que decir si no digo la palabra ahora es mortal le decía un colega mío que utiliza la frase el jardín de posibilidades le decía déjate joder las posibilidades que tienes en tu equipo déjate de estar floreándome a la gente le decía ¿no? jardín de posibilidades ¿dónde? jardín de posibilidades ¿cuándo? es el grupo de trabajo que tienes y son los jugadores que puedes elegir yo le digo el jardín de posibilidades suena bonito pero voy y le digo el jardín de posibilidades a los jugadores a los que yo le digo que necesito temple carácter convicción determinación para realizar el juego y de pronto le digo el jardín de posibilidades ¿verdad? decir no aquí está delicado entonces no o sea esto es un juego que necesita justamente de esos factores de soporte emocional ¿no? pero tiene que ver mucho con eso Carlos ¿no? Jaime Jaime sí profe muchas veces eso va a ayudar a que el jugador pueda realizar como una autoevaluación ¿no? porque ella y lo analice ellos mismos también ¿no? estoy fallando aquí tengo que corregirlo tengo que evitar seguir cometiendo esos errores ¿no? para que puedan favorecer a mi equipo ¿no? ahora hay formas también Carlos ¿no? hay formas porque yo voy a decirle todos los días algo ahora bueno estás mal en esto no sirves para esto y esto y esto pues yo tengo que buscar la forma de decirle por lo menos mira vamos a minimizar tus errores para maximizar todo lo que le puedas apartar al equipo ¿no? tus virtudes ¿no es así? la cosa cambia ¿no? la comunicación es distinta es como le dices algunos necesitan una cosa y otra cosa y ahí interviene mucho el factor humano ¿no? cómo conducir el grupo humano ¿no? yo digo ¿cómo conducir el grupo humano? algunos dicen bueno no que el grupo humano es importante ¿qué grupo humano? ¿de dónde? el grupo humano no son profesionales ¿no? es verdad que juegan y hay que tratarlo bien también en algún momento hacía una una conversación con un directivo de un equipo importante y decía necesito a ese jugador porque se adecua o se acomoda lo que yo quiero como propuesta para el año y me dice Teddy pero pero mira que que ese jugador y esto bueno si te lo estoy pidiendo yo es porque sé que lo voy a utilizar y si me equivoco me equivoco yo pero no soy técnico también para yo digo que le decía yo siento que ni los tontos ni los locos cambian de parecer yo no soy ni tonto ni loco ¿no? entonces voy a voy a tratar de utilizar no pero además te digo decía yo no lo quiero ni para hierno ni para hijo lo quiero para que juegue nada más ah ya te lo contrato entonces perfecto listo entonces son las situaciones que se van presentando en el día a día en la élite ¿no? imagínate llegar a un vestuario te mencionaba hace un poco el vestuario de la U ¿no? o el de la selección y parece mentira hay que manejar muchos egos egos que en el futbolista yo creo que ahora es menor porque el futbolista está mejor preparado tiene una sensibilidad distinta más aún con esta situación pero es complicado digo ¿por qué? porque y ves llegar a uno que está compitiendo con el otro la competencia en el vestuario no solo es por el puesto sino por su posicionamiento dentro del grupo ¿no? ¿me entiendes? eso es real no lo mencionan mucho los técnicos porque dicen los códigos del fútbol ¿qué códigos del fútbol es para todos? entonces y yo digo ¿no? veía a un jugador llegar llegó con un carro BMW el otro a la semana venía con un carro una camioneta BMW ¿no? y todo una competencia constante entonces conducir los grupos humanos desde el factor humano ¿eh? tiene que ser preciso tiene que estar ni siquiera solo depende del técnico por eso el técnico tiene que aprender a delegar funciones ¿no? dentro de su grupo de trabajo para poder encaminar encaminar al grupo a conseguir lo que se busca no es garantía de triunfo constante como te digo pero va a pasar lo que lo que decíamos hace un momento ¿no? siempre vas a ser visto o el trabajo va a ser desarrollado dentro de los límites correspondientes al respeto y al profesionalismo ¿no? muy claro muy claro con sus respuestas también seguro que nuestros seguidores están apuntando y siguiendo lo que mencionó bien chicos continuamos bien gracias Jaime profe Teddy nuevamente queríamos no dejar por ahí pensé que Yairia se había dormido pensé que estamos bien estamos muy atentos todos todos estamos muy atentos así son sus ojos me avisan o van pidiendo café cargado justo ahora se pone se pone bueno justo profe respecto al tema del análisis que venían tocando y usted dijo algo muy claro el tema de que facilita en realidad a veces el convencer de lo que queremos al jugador porque no es lo mismo decirlo y que luego mostrárselo y que lo vea el mismo ¿no? a veces esas palabras suelen quedar en el aire y fortaleciendo un poquito eso ya netamente al trabajo que usted tiene ahí como como entrenador usted me dirá si de repente es de ese pensamiento flexible de que dependiendo del análisis del partido o del rival al que vamos a enfrentar somos de cambiar quizás la manera de jugar somos de variar un poco el equipo la forma el planteamiento hablando netamente de la rotación bueno ya sabemos que el sistema es un número al final pero es de variar y rotar dependiendo de lo que va a enfrentar de jugar con línea de cuatro línea de tres dos delanteros tres delanteros es de variar en ese sentido o es de adaptar ya lo que tiene al rival que va a enfrentar primero lo que me acaba de mencionar me hizo recordar un amigo al que le digo por favor el fútbol tiene una interpretación seria no me vengas a hablar de números telefónicos viste cuando te reviste en un partido no puede ser que lleves a un extremo tan gracioso prácticamente gracioso algo tan serio como es una propuesta sistemática que se transforma por movimiento o por lo que requiere el técnico en una propuesta táctica que número telefónico no entiendo entonces digo yo en ese sentido las situaciones que se presentan en un juego primero se sostienen en algo que para mí es fundamental es un juego de estados de ánimo cierto entonces se marcan ciertas situaciones que en el juego te permiten estar con cambios constantes de estados de ánimo no quiere decir que no haya una misma dinámica porque la idea de estar en un campo de juego para un técnico es que su equipo consiga una misma dinámica durante los 95 y pico minutos de fútbol porque agrego también los suplementarios que te puedan dar y que se mantenga así sobre esa misma dinámica física y mental eso es imposible ningún equipo en el mundo lo logra no es así porque si no no hablaríamos de porcentaje de tenencia y tantas cosas que al final ese tema de la tenencia y esto va a ir encaminando un poco lo que tú dices encontramos cuando vemos un partido 60% de tenencia de tal equipo contra 40% de tenencia de tal equipo que no dice este equipo está mejor sí pero en ese 60% el 30% de la posesión del balón en el control total del equipo lo manejó el arquero porque ese equipo jugaba hacia atrás siempre con el arquero entonces de qué estamos hablando cierto entonces queda desvirtuado ese tema de la posesión no es nada más que el sostenimiento del balón nada más pero no te garantiza un triunfo ni una derrota depende de las circunstancias y los estados de juego ahora en lo que se refiere propiamente a lo que tú acabas de mencionar va de la mano de eso o sea cómo se puede desarrollar una estrategia un juego si no te sostienes en el análisis y si no intervienen todos esos factores que conllevan a que tú puedas tomar una decisión hace un momento hablábamos de lo que significaba lo de costas y lo de carrillo cierto a mí particularmente me gusta me ha gustado decían que era un enfermo hace años jugábamos en línea de tres con equipos como Alianza Atlético con Cinciano también con la U también jugábamos con la selección preolímpica también jugábamos línea de tres con Sandro Bailón atrás con Ismael Alvarado y Jorge Araujo como stopper con Sandro Bailón que para descansar libre pero qué sucede jugamos un partido que no nos fue bien contra Uruguay perdimos el siguiente partido vimos al rival encontramos dificultades no por el rival sino por lo que nos costaba el distanciamiento entre la suma de una línea con otra los stoppers haciendo casi cobertura sobre los laterales entonces para proponer un juego que se adecue a las necesidades nuestras porque son torneos cortos teníamos que ir a una línea de cuatro para sumar dos extremos con un volante con media punta que en ese entonces era Abel Lobatón y el punta que era Claudio Pizarro por ejemplo en la uno pasaba lo mismo y así en otro equipo que dirigí también entonces tiene que ver fuera del análisis que es concluyente porque las imágenes no mienten son reales con lo que vas a proponer ahora lo concateno con un hecho normal a mí jamás me gustó decir jamás y hablo a título personal que quiero que den de baja a un jugador por bajo rendimiento y los directivos siempre pelean conmigo ¿por qué? porque estoy reconociendo mi total ineptitud porque no pude sacarle el mejor rendimiento a ese jugador ¿no es así? entonces cuando ya no pueda más de repente me voy yo porque ese jugador tiene condiciones ¿no? pero cuando ya no pueda más porque el jugador no quiere ahí te diré pero por bajo rendimiento no se va igual pasa en el tema de proponer una idea de juego de pronto Jair lo necesito de 6 y le mostré unos videos y no lo vi digo como quiero para lo que significa la propuesta o la presencia del equipo en el campo desde lo que él le aporta al grupo o al equipo en sí pero siento que en el siguiente partido si le muestro todo y le doy las herramientas a través de ese autoanálisis de esa autocrítica para que pueda responder a lo que yo quiero no tengo ningún problema y por eso me ha pasado miles de veces a jugadores que la prensa o la gente o el comando técnico o alguien más me dijo pero jugó mal este partido sí pero tengo que darle herramienta para el siguiente partido ¿por qué? porque el que está a su costado el siguiente porque hay una competencia interna y el jugador tiene que aprender a ser respetuoso y a entender que el grado profesional está por encima de todo porque hoy estás algún jugador me pregunta profe ¿por qué yo no juego? y está en su derecho el jugador preguntar ¿no? y le digo mira la misma pregunta me gustaría que me hagas cuando juegas profe ¿por qué juego? y veríamos videos o bien te dicen profe dígame ¿qué me falta? eso tiene que ser siempre no cuando te sientas afectado ¿no? yo sé que el tema individual hace que uno siempre quiera estar pero depende y también ponía ponía a nivel de la élite el jugador siempre debe contar con posibilidades pero las posibilidades se las tiene que generar el jugador ¿no? yo siempre le digo que no creo que haya algunos dicen que hay un tonto tan no sé un técnico tan tonto o idiota que no ponga al que mejor está salvo que se manejen intereses que yo no conozco yo he visto pero en todo caso si yo considero que hay un jugador inclusive me ha pasado que un jugador de enorme rendimiento en un partido ¿no? por X motivo tenga que reservarlo para el banco para utilizarlo en los últimos 30 o 35 minutos por situaciones que tienen que ver hasta en el fútbol peruano no afuera ¿no? porque aquí en el fútbol peruano esos desequilibrios geográficos hasta eso interviene al momento de tomar las decisiones jugadores que de pronto no tienen un rendimiento óptimo desde el lado físico orgánico porque según las evaluaciones y el trabajo que se ha hecho tienen dificultades del orden aeróbico ¿no? o anaeróbico para otras cosas ¿no? entonces todos esos factores intervienen al momento de tomar una decisión no solo por eso hablamos de un trabajo integral ¿no? es así es importante desde las evaluaciones de base pero no he tenido problemas en ese sentido ¿no? a veces me ha tocado poner a un jugador en el banco que tuvo un rendimiento óptimo en el anterior pero nos tocó jugar en altura el siguiente partido ¿no? y este jugador digo es un jugador de fibras rápidas ¿no? por poner un ejemplo simple y no de lentas entonces prefiero un jugador de fibras lentas para este partido para utilizarlo en el último tramo del juego a este jugador que es un jugador de fibras rápidas por ejemplo ¿no? para poner un ejemplo simple hay otros factores que hay que analizar en el transcurso por supuesto de la toma de decisiones ¿no? perfecto no profe no nos quedó claro esa parte justo cuando mencionaba el quizás a veces no dejar de de separar a alguien porque como usted hablaba el tema del rendimiento ¿no? que es importante y apoyarlo ayudarlo a crecer porque al final creo que el trabajo del entrenador pasa por eso ¿no? por potenciar cada vez más a los jugadores que tiene a su mando y no basarse en que ah bueno no veo resultados y listo tomo una decisión ¿no? y por ahí mencionaba usted el tratar de acompañarlo de la mejor manera para ese crecimiento y para cerrar y por ahí relacionarle un poquito al tema de la tecnología y el videoanálisis que veníamos tocando creo que por ahí es importante mencionar algo que por ahí escuché también en una una capacitación que fue que a veces a esos jugadores que quizás vemos que están teniendo demasiados problemas en el juego quizás se cometen en algunos partidos demasiados errores veíamos de que bueno como usted lo mencionaba el saber utilizar esas herramientas de video de buena manera y quizás es oye agarro me siento en algún momento en una reunión con algún jugador y le muestro sus errores pero termino la sesión de video con él mostrándole sus aciertos y ahí vemos también un poquito el tema psicológico y el tema por ahí quizás a veces también el trabajo del entrenador pasa por quizás utilizar las herramientas para hacer que a veces el jugador entre en confianza me parece porque a veces por mucho que nosotros sepamos como usted bien lo mencionó al inicio es llegada también es saber llegar es saber convencerlo a través de lo que decimos y de lo que hacemos y que sin duda cada entrenador tiene sus sus estrategias y sus maneras de trabajo que se respetan Sí, seguro seguro que sí es así porque no sé quién se lo dice hace un momento no sé decirle al jugador mira vamos a disminuir errores con el trabajo del día para ti porque hemos analizado hay muchos muchos contratiempos por tu zona vamos a potenciar virtudes ¿no? entonces vamos llevando al jugador a la búsqueda de un óptimo rendimiento pero si eso no camina entregas lo mejor el jugador siempre tiene que entregar lo mejor el técnico tiene que entregar lo mejor el técnico tiene que estar en constante en constante contacto con el jugador ¿no? contacto en el campo fuera de él si no es directamente con sus asistentes con sus colaboradores en todo caso ¿no? y ahora si el jugador no logra captar todo el detalle para eso tienes un plantel establecido de tal manera como se elabora un plantel de base ¿no? uno, dos, tres quiero a este al segundo y al tercero no está el primero uy tenemos dificultades quiero al primero sí pero ya está por el otro tráeme el segundo no quiere decir que sea menor de menor rendimiento según la inversión ¿no? sino que está ahí en el mismo tráeme a este y así siempre hay una escala cuando se elabora ¿no? escala digo no en desniveles de rendimiento sino de de obligaciones que ya asumieron o de contratos X o de repente posibilidades de toma de decisiones para que vayan otros clubes ¿no? entonces para eso arma un plantel porque un torneo es verdad lo que alguien decía no es una carrera de velocidad sino de resistencia eso es verdad entonces hay que tener un plantel equilibrado para poder llegar al al objetivo real de lo que debes proponerte objetivamente hablando según el club o la institución en la que te encuentres por inversión ¿no? Sí profesor te dije qué importante se ha vuelto hoy en día el videoanálisis como una herramienta para conocer no solamente al futbolista sino a la persona hace un momento hablaba usted acerca de la comunicación asertiva que tenía con ellos el manejo del ego y a veces cuando la situación es favorable en un partido como que se enmascaran un poco los errores pero cuando ya se sale por ejemplo en una adversidad ya comienza comienza que tú tienes la culpa o que por ti o ya como que el ambiente se pone un poco donde ya están las papas quemando entonces a ver si hablamos en el entretiempo profesor ¿cómo manejamos el camerín cuando las cosas están así en una situación adversa? primero lo distribuyo en tres partes los primeros cinco minutos acuérdate que cuando termine el partido dos minutos por lo menos llegan los jugadores a ponerse a estar en el vestuario ¿cierto? tres minutos tienen para quitarse los zapatos eso ya lo tienen distribuido de base porque eso también se entrena se entrena a ver que van a entrenar partido de práctica media arriba canillera todo 15 minutos antes la entrada en calor o 20 minutos antes salida entre tiempo según la cantidad de partido de fútbol que haga puede ser 35 minutos el primer tiempo según el tiempo 35 el que tú quieras o 20 y 20 o 45 como quieras cada uno hace lo que quiero particularmente hago partido de práctica seguido así máximo 35 minutos ¿no? entonces pero cuando hacemos la ¿qué te digo? la realidad del partido normalmente entrenamos también eso ¿no? termina el primer tiempo al vestuario hay dos minutos para llegar siempre tres minutos para quitarse todo el coso y cinco minutos silencio absoluto ¿no? el técnico habla ¿no? o sea ahí hablo yo ¿no? solo cinco minutos nadie más habla ¿no? y cinco minutos el jugador tiene para volver a ponerse todas las cosas y reactivarse con el entrenador físico y tomar algún apunte de los colaboradores ¿no? ahí si el resultado es adverso me hace recordar en este caso al Kibber en un partido dirigiendo al Bois íbamos perdiendo el partido iba hacia el vestuario la gente gritando porque el vestuario en la cancha de Moisés es difícil íbamos perdiendo un partido me parece no sé si contra Cristal que al final gracias a Dios ganamos dos a uno me parece Cristal no recuerdo pero estaba en el Bois entonces iba en el camino y venían los periodistas profe profe ¿cómo se siente con el resultado en este primer tiempo? estoy feliz le digo mira como que estoy feliz que vamos perdiendo entonces por eso digo ¿cómo podemos? es importante eso ¿no? o sea como cuando vas al estadio y te preguntas profe ¿cómo llegó? te ponen el micrófono profe ¿cómo está? ¿cómo están los ánimos? no vengo determinado a perder vengo triste desanimado no es así ¿no? por eso digo el fútbol es un juego de estados de ánimo para los que están adentro y para los que estamos afuera hace muchos años decía el apasionamiento uno tiene que apasionarse en todo es verdad ¿no? pero hace unos años y atrás muchos años atrás dejé que la pasión esté fuera del campo y en la tribuna para que la razón venga a la zona técnica ¿no? por supuesto eso tiene que ver con las constantes con las constantes expulsiones que tenía en mi carrera de muy joven siempre estaba en la tribuna me echaban porque yo no he perdido la pasión pero le he dado paso a la razón también ¿no? pero va a pasar porque somos seres humanos en cualquier momento nos pasa pero cuando uno va a un vestuario con el resultado en contra lo primero es que hay que enfocarse en lo que está pasando lo más rápido posible y el mayor tiempo posible enfocarse en las soluciones ¿no? porque si yo voy y le digo Arquíme es un hijo de seguro te diré pero hijo de lo que sea ¿no? 30 segundos pero si ustedes para qué están lo que sea si quieres reventar revienta pero ahí enfocarte en lo que se viene porque faltan 45 minutos te das cuenta recalcitar en qué ya el comando técnico los colaboradores saben que después tienen que hablarle en esos 5 minutos que están en reactivación antes de salir al campo después de echarle 5 minutos tienen que hablarle al Químenes a Yair a Jaime a Carlos y a Rodrigo acerca de los apuntes que hicieron que hay que hacer como hay que hacer pa 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 y ahí se va haciendo dinámica la situación potenciar el carácter del jugador ¿no? para encontrar ese estado revulsivo ¿no? pero sin perder la razón siempre voy a decir no hay garantía de porque es como cuando el técnico mete un cambio y dice no que el técnico que mal cambio hace no 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 que cree que el técnico puso un jugador para malograr el equipo no puso un jugador porque trabajó eso en la semana ¿no? por lo menos a mí me pasa y lamentablemente pues no se encontró la respuesta pero no solo desde el tema individual sino colectivo pasa porque porque como decía un técnico uruguayo que hasta hace poco estuvo en el Perú y decía una frase que también dice mi nieto ¿no? que tiene dos años Gianfranquito esto es fútbol decía para explicar toda la cosa una frase filosófica 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 al mando pero tan simple como eso ¿no? esa es la realidad carácter temple puntualidad en los errores rápido y explicación rápida de lo que se quiere puede ser a través de un cambio con el que entra explicarle al plantel y ahí se va llevando de eso se trata pero normalmente divido el tema en tres fases o siempre divido el tema en tres esos 15 minutos en tres periodos ¿no? de cinco cada uno claro claro y también me imagino que eso va a depender también de la condición de la localía de repente porque puede estar jugando en contra o de repente está jugando en el llano en altura y poder decirle esta vez que vamos a correr todo y todos cansados en 10 o 20 minutos adoptados ¿no? es bastante importante el mensaje que le puedas hacer llegar para para que los chicos vuelvan reactivados para el segundo tiempo a eso lo que le decía hace un momento a Carlos cuando me preguntaba acerca de eso relacionado a eso mejor dicho que la toma de decisiones tiene que ir de la mano de los factores también que envuelven la situación en el momento de repente para tomar la decisión de poner a un jugador que en el partido anterior en el llano o un sitio de alta temperatura ¿no? fue el mejor en el siguiente partido por factores que intervienen desde el orden fisiológico también no lo pongas como inicialista y lo utilices en un tiempo prudencial según lo planificado por lo visto del rival por lo que pretendes hacer y por lo que envuelve fisiológicamente hablando la presencia del jugador ¿no? una cortita hablando de la variedad geográfica de nuestro jugador peruano si usted ha tenido la oportunidad de terminar un contrato con un equipo que estaba en el llano y después se fue de repente a la altura y ha tenido que de repente contar con algunos jugadores que ha estado en el otro equipo ¿le ha costado el trabajo o simplemente ha tenido que cambiar todo el equipo? claro ahí viene el tema ya no de la evaluación solo desde ese orden sino el tema de los resultados médicos de las evaluaciones que te brinda el anterior comando técnico para tomar decisiones sí me ha tocado pero hay jugadores pues que tienen esa como te digo organización fisiológica orgánica que les permite adaptarse y eso no lo puedo decir yo porque al ojo por ciento digo este va a correr y todo o porque lo veo correr sino porque hay que hacer una evaluación te voy a comentar una anécdota por ejemplo termino de dirigir al voice y me quería hacer la experiencia en altura más mayor y me voy al cienciano hago un contrato de dos años para como te cuento como juguernal silver estábamos en copa sudamericana y todo clasificamos ese año pero en julio el técnico ya se quería ir o sea yo le decía rompamos el contrato porque no doy más la altura no era me ponía mal o sea terminaba el entreno me pasé un año a punta de caldito claro al final ya rescindimos el contrato y ahí llegó ese equipo ahí que habíamos tomado nosotros conversamos con en paz descanse Freddy Ternero que me reemplazó porque ya yo dije ese contrato por favor juvenal rompelo no me hagas pagar cláusula porque si no me voy a morir había bajado como 12 kilos ese año mal y dejé ahí para que continúe en el trabajo Alfredo Bernal era el profesor que él trabajó conmigo siempre pero también viene desde el lado de la anécdota con el jugador con Tempone Tempone es un jugador ahora tenemos amistad a veces no se comunica conmigo lo tuve en el voice y lo llevo al cienciano entonces evaluaciones como bien si puede responder tal porcentaje me pasa el médico el fisiólogo y todo quiero su evaluación pero habíamos terminado como que medio mal en voice porque tiene un carácter fuerte y yo también pero siempre respetuoso y siempre chocado pero al final él terminaba cumpliendo bueno pero me ponía a pensar analizando recuerdo Frank Palomino por ponerte un jugador que me acuerdo en esa posición Julio García joven Tempone y me dice el colaborador mío los colaboradores pero tú has tenido problemas con Gustavo le vas a pegar un día o se van a pelear ya te dije yo no los quiero ni para hijo ni para hierro yo tengo una densidad de este jugador pero por qué me dice mira un jugador que no tiene problemas para jugar en altura no corre tanto pero 12 goles o 15 goles en el torneo de 40 metros no va a ser o sea hay en la altura bueno te aseguro hablo con el presidente Gustavo viene con su agente lo llama y me dice si está seguro que el profe me quiere si yo no creo que me quiera decía Gustavo como él hablaba pero conversa con él y nos reunimos con el presidente su agente el que habla la persona profe primero quiero saber si realmente usted me quiere en el equipo porque yo a ellos no les creo porque usted me quería pegar en el boy y que tiene que ver o sea para mí yo veo una evolución me puede servir sé que me puede hacer 15 goles en el año y el equipo va a copa solo quiero que cumpla los alineamientos que están establecidos nada fuimos allá creo que ese año hizo 13 o 14 goles ¿no? y alternaba la posición con Julito García que ya aparecía entonces lo que te quiero decir es que sí pero tiene que ver con una evaluación seria ¿no? y de las necesidades que uno pueda marcar como pautas para que después sean subsanadas con la presencia de un de una individualidad que te beneficie ¿no? claro me queda me queda muy claro la evaluación la fisiología de cada jugador ¿sabes? sí profesor sabemos que el torneo peruano ahora pide lo que es la voz de minutos a los jóvenes para que jueguen también los chicos los juveniles y en su experiencia sabemos que a veces en provincia no se trabaja mucho la parte de los menores no muy bien algunos algunos no trabajan muy bien esa parte y en su experiencia que usted ha trabajado en varios equipos en provincia ¿cómo usted capta a los jugadores para cumplir esa bolsa que pide el torneo del peruano? a ver Carlos no voy a comenzar diciendo de que respeto a todas las posiciones y todo lo demás yo digo si cae no sé una lluvia y rompe el techo de una casa ¿no? y vemos que lo rompe ¿qué es lo que vamos a hacer? para que no nos pase lo mismo ¿no? si vivimos en otro lado vamos a fortalecer el techo ¿cierto? así para que no nos pase lo mismo ¿no? verdad si vemos que una cosa ha resultado allá no digo que vamos a copiar todo pero por lo menos vamos a seguir el tema en México bueno en Centroamérica en Sudamérica en todos lados quisieron aplicar la bolsa de minutos y fue un fracaso total yo no voy a respetar no voy a decir igual que hagan lo que quieran ¿no? pero primero voy a comenzar diciéndote a propósito Carlos y no de ahora sino de siempre que este tema de la bolsa de minutos es una tontería es una tontería total no 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 debe no dar resultado no va a dar resultado primero porque para mí para muchos técnicos en el mundo ¿no? la aparición de jugadores en el contexto profesional tiene que venir de la mano de lo que es lo más natural condiciones puede estar en condiciones de jugar un jugador en primera con 16 años según como evalúen todo su proceso de crecimiento como uno de 35 o 39 lo lógico es que van a manejarse ciertos intereses para partir de eso no sé por qué la bolsa de minutos acá no me vengan con que la bolsa de minutos que Flores que YouTube son chicos que aparecieron naturalmente ¿no? en sus equipos y fueron formados por todos los técnicos que como en todas partes del mundo cumplen su proceso de formación eso es uno ¿no? ahí viene el gran problema en provincias ¿no? como la UCL Italia Alianza yendo ya a tu pregunta específicamente de forma específica perdón no hay esa cantera que le permite a los clubes la captación porque primero antes de seleccionar haces un periodo de captación ¿cierto? ¿no? capta bueno invitas todo pero dices tú quiero convocatoria para Cienciano del Cusco para Alianza Atlético para Melgar y ahí mi amigo convocatoria para Cristalú y Alianza de cada diez nueve van a ir a Cristalú y Alianza por ejemplo ¿no? en provincia imagínate el único club de la zona vienen y por supuesto el talento escasea ¿no? y no porque realmente no haya jugadores de algún nivel en el norte hay en el oriente también en el sur también ¿no? pero ¿qué pasa? no han tenido ese proceso de formación importante que se requiere de base ¿no? como hay acá para todas las categorías ¿no? entonces la lógica consecuencia es que ah bueno paréntesis hay que ser muy mal o trabajar mal para que lleguen jugadores teniendo todo lo que tiene Cristal que vienen de provincias como Tábara ¿no? como otros chicos por ponerte un ejemplo nada más quiere decir que no trabajaron bien ahí ¿no? porque este chico viene con 18 años y termina siendo jugador de exportación y todos los chicos que trabajaron ahí desde los 8 años miren el contraste ¿no? porque hay para uno y para otro lado desde los 8 años hasta los 18 se quedaron porque no tienen las capacidades entonces hay que hacer una captación general entonces ese tema de la bolsa de minutos significa esto por ahí de mil con uno está perfecto vienen para acá convocatoria pa 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 bolsa de minutos y si tú le preguntas a cualquier técnico de todos te mencionará uno a alguno ¿no? mira ese jugador si estuvo bien pero lo tuve ahí solo tres jugadores de menores ahí entrenándonos con nosotros y luego bajaban para completar la bolsa de minutos después no existió más jugó todo el torneo pero nada más para completar la bolsa de minutos no porque realmente sea un jugador que te vaya a brindar lo que se necesita para potenciar el futuro del equipo ¿no? y que te beneficie son contadísimos los casos ¿no? el periodo de captación es el mismo llamar ver quién puede estar escoge a los mejores divisiones tres, cuatro mejores y los haces rotar salvo que uno te quede como fijo a mí pasó en Alianza Atlético con un chico ahora que mencionamos equipos de menor inversión que está jugando en el grado jugó todo el año de titular el 2015 en Alianza Atlético en primera porque estuve en primera siempre que la Alianza Atlético estuvo en primera digo esto porque como me han identificado algunos con Alianza Atlético piense que conmigo descendieron conmigo no descendieron yo lo dirigí hasta el 2015 nada más después me fui a dirigir a otro lado entonces ¿qué pasa? este chico jugó de titular y ahora sigue siendo titular en la medida de sus condiciones y su nivel en el grado de figura en primera ¿no? ¿me entiendes? entonces hay casos excepcionales ¿no? que se dan en ese sentido con este tema de la bolsa de minutos después encuentras en Alianza Atlético nulo no hay más en Cienciano tú ves por ahí habrá uno Cuncho que apareció y por otro equipo no encuentra más solo se utilizaron para sumar la bolsa de minutos ¿no? no es serio ¿no? claro es complicado porque a veces lo obligas a jugar y no está bien formado el jugador no está bien formado y lo obligas a jugar y como que creas un conflicto en él ¿no? creas un conflicto en él y es perjudicial para él también ¿no? para el chico de hecho seguro seguro y Eva si tú ves salgo con talas excepciones como te mencionaba este chico Tavra también y otros más que por ahí vas a encontrar uno, dos, tres está perfecto si tú ves ah no tengo que buscar ¿dónde nos hacen menos daño? por el lado derecho hay que poner uno por ahí ¿no? para que no te hagan tanto daño o por fuera por izquierda cosas así ¿no? han habido sí figuras destacadas y destacables como Abraham por ejemplo que comenzó a subir la bolsa de minutos en cristal pero es cristal ¿te das cuenta? ¿no? donde van mil y estos equipos que te menciono van diez ¿no? a las pruebas digo ¿no? sí sí profe ya este interesante lo que dice aparte no todos los que son obligados o por obligación juegan la bolsa de minutos continúan en la profesional muchos chicos de ahí desaparecen también entonces no es un trabajo continuo no es algo que genera el nivel ¿no? para el fútbol pero ya ya un poco justo un comentario que hizo es que cuando usted se fue ese anciano le dejó como lo que había trabajado ya al técnico que venía ¿no? me pareció escuchar o sea se contactó con el profe que venía después de usted y le dijo cómo dejaba el equipo más o menos es feo decir eso cuando digo yo no suelo decir eso contaba la anécdota nada más este Freddy Ternero que puede descanse después fue campeón de la recopa y de la copa sudamericana con el equipo este vino el siguiente año antes de él llegó un técnico colombiano pero que a los dos meses fue cesado ¿no? ya tenía un contrato por dos años y nos pusimos a trabajar armamos el equipo ahí y en noviembre más o menos comenzamos a ver las contrataciones ya había hablado con Oscar Ibáñez por ejemplo que lo había tenido en la U ¿no? con Lugo también que lo había visto Juan Auris a pesar de que Lauris ese año va al descenso ¿no? para el siguiente año ¿no? por eso siempre nos comunicamos con Carlitos dejé al preparador físico sí porque digo no podía orgánicamente me estaba muriendo ¿no? o sea me estaba muriendo en realidad fue la altura para mi organismo venía a Lima y es verdad te lo juro Rodrigo venía a Lima de frente a la clínica a hidratarme intravenosa ¿no? pero no comía nada o sea la altura no era para mí pero yo quería hacer todas las experiencias ¿no? así que terminó el torneo y rompimos el contrato ¿no? y que pero sí dejé al profesor Alfredo Bernal ¿no? decidí no dirigir seis meses ese año en 2001 2002 y al siguiente en el clausura ya volví a dirigir en otro lado ¿por qué? porque prioricé el tema de recuperarme ¿no? en la salud estaba mal había bajado con el kilo la gente pensaba que me estaba muriendo por otra cosa también habían dicho ¿lo decía por qué? por lo importante de que cuando uno deja un equipo de repente el entrenador que viene saber en dónde quedó el equipo ¿no? y la solidaridad solidaridad que deberíamos tener todos los que los que tenemos la misma profesión de repente que eso es algo que no hay en el país ¿no? no hay una solidaridad entre sí hay Rodrigo es fundamental te digo porque en estos 25 años con todo lo que he tenido la oportunidad de contrastar digo contrastar porque me ha tocado ir a reemplazar a algunos y que me reemplacen otros con esto con todas las evaluaciones acá o en un disquet o en un chip esto es todo lo que se hizo hasta este día a los técnicos ¿no? que llegaban y me reemplazaban por resultados ¿no? o sea de los 25 años ¿no? boom boom y todo lo que me reemplazaron en algún momento saben que fue así el nivel de selección ¿no? y me ha pasado ahora que me hacía recordar el León de Huánuco ¿no? este Arquímedes que se me había pasado a mencionar me tocó ir a reemplazar al Maño Ruiz que también descansa en paz ¿no? y se generó un problema ahí con Ferrari ¿no? que se quedó como siete fechas creo como técnico a Jan lo pedí para Cienciano ese año que estoy hablando que llevo a Tempone ¿no? él venía de Extremadura ahora no nos vemos por imagino que ha interpretado eso o sea cuando voy a reemplazar a un técnico lo primero que hago es llamar al técnico ¿no? y lo llamé el Maño estaba en México les pongo gráficamente los ejemplos para que les quede claro ¿no? a todos los que nos están escuchando cómo cómo se debe manejar para que no suceda lo que tú muy bien acabas de mencionar que sí pasa ¿no? entonces llamo al Maño Maño me llamaron los de León de Huánuco los directivos ¿estás en el equipo? ¿ya no? no, te distoí en México cuéntame ¿cómo está el equipo? ta, 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 ta y el Maño me explicó todo al detalle y me mandó un correo ¿no? de todo es un profesional entonces está bien ¿por qué comento esto? porque eso debe pasar siempre yo de donde voy siempre me voy dejando no solo al comando técnico eso te lo pueden corroborar los directivos del último equipo que dirigí cuando ya decidí no dirigir por el tema de salud me voy porque mi hijo está mal papá, papá dejé todo ahí las evaluaciones de los médicos todo esto y ellos lo deben tener si tú le preguntas al presidente actual Lozano te va a decir sí, acá lo tengo si es que le sirvió ahora si el otro técnico lo reviso o no ya no es problema porque a veces llegamos cometemos el error también al revés llegamos a un sitio y decimos voy a reemplazar a Rodrigo uso el nombre de ustedes para que sea más claro y digo Cardano viene a reemplazar a Rodrigo ¿no? entonces Rodrigo me deja todo como buen profesional y llego donde los directivos y digo esto no me sirve a los directivos ¿no? ¿cómo te van a servir las evaluaciones las anotaciones la estadística todo ¿no? entonces ya depende de cada uno pero eso me generó que luego de bueno una disociedad con Jan que él pensó que seguro él era el asistente yo hablé con el técnico ¿no? entonces y hasta ahora pues ahí se ha generado un distanciamiento ¿no? De eso hablamos de ser profesionales ¿no? Pero con respecto a eso para terminar en formular mi pregunta ahora somos muchos los jóvenes usted también empezó jóvenes yo no lo sabía por ejemplo pero somos muchos los jóvenes que estamos emprendiendo esta carrera ¿no? de entrenadores que tratamos de hacer las cosas bien entonces ¿cómo ve eso? ¿cómo ve ese futuro? porque todos estamos tratando de llenarnos de información de donde sea ¿no? de buscar y de empezar a descartar lo que creemos lo que no creemos lo bueno lo que nos parece no tan bueno para brindar un buen trabajo para poder crecer ¿no? por un buen rumbo entonces ¿cómo ve eso Profeco? ¿qué le podría decir a todos nosotros los jóvenes que estamos emprendiendo esto? fíjate Rodrigo siendo sinceros y por supuesto poniendo por encima de todo el respeto con todos los que abrazan la profesión lo primero vocación y talento acompañado de conocimiento ¿te das cuenta? ¿no? he visto acá en el me tocaba ir a la videna a veces a veces a dar unas charlas y todo y pasaba alguien por ahí cuando existía la escuela de entrenadores y en esto tienen que ser muy muy objetivos todos los técnicos los que abrazan esta profesión por talento y por vocación ¿no es así? hay que hacer con eso y acompañarlo de conocimiento como decía también es más fácil porque accedes a todo si tú aprietas un botón y quieres ver el proceso de entrenamiento del técnico de Beguiristein por decirlo aprietas el botón y ves todo el proceso para qué y por qué no hay problema eso es uno y le decía a un grupo de muchachos que pasaban por ahí hoy me voy a inscribir voy a ser entrenador de fútbol y se inscribían ¿no? y no había ningún requisito para eso ¿no? entonces yo no puedo ir de la noche a la mañana pasar por la universidad esta no sé San Fernando no sé qué son cómo se llama San Francisco o cualquier universidad de medicina y digo bueno hoy me desperté y quiero ser médico ¿te das cuenta? o sea hoy me desperté quiero ser médico y alguien me dirá sí que ese momento nunca es tarde sí pues pero tiene que haber un proceso ¿no? tiene que haber un recorrido yo te digo conversábamos con el chino Rivera siempre tenemos un grupo de whatsapp ahí y me decía a veces nos ponemos ¿te acuerdas esos enfrentamientos cruentos que teníamos en divisiones menores allá en la copa de la amistad en el campo este cantolado al fondo a la espalda donde veníamos apestando abono porque ahí se decía o sea tuvo un proceso tuvo un proceso de trabajo a mí comenzó comencé trabajando con niños de 6 años ¿no? porque me nacía pero a los 6 meses dije no necesito ya depende también de de la convicción de 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 los deseos del carácter que tenga cada uno ¿no? las oportunidades no te las van a dar hay que buscarlas ¿no? hay que ir a tomarlas ¿te das cuenta? ¿no? entonces decía no 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 me llena esto quiero dirigir niño de 6 años de 8 años o sea 6 meses y no me llena 10 años no me llena 12 14 16 dije no quiero jefaturar una unidad técnica qué sé yo de una institución me fui a los ya a los 23 años dirigía pero por convicción decisión ¿no? ¿me entiendes? a dirigir un una jefatura deportiva del banco de crédito una transnacional grande y decía no quiero dirigir juveniles me presenté y dirigí menores quiero dirigir equipos semiprofesionales llegamos a la Copa Perú con Bolognesia a la final con Cachete Zúñiga de jugadores después no tengo que dirigir fútbol profesional ¿no? pa dirigir también ya tenía 28 años tengo que dirigir una selección y así ¿no? o sea ustedes tienen que ir Rodrigo a tomar las oportunidades ¿no? conocimientos tienen talento tienen porque si no no estarían con este proceso de investigación racional y pasional en los que los veo inmersos ¿me entiendes? tiene que ser así determinación viniendo del impulso que te da el talento y la vocación y por supuesto con el gran acompañamiento del conocimiento ¿no? muy claro profe gracias por por sus palabras gracias por por darnos su tiempo hoy ¿no? porque espero que no haya visto el reloj pero ya se lo he hecho un poquito tarde creo si a las 9 tengo que hacer una comunicación pero de verdad agradecerle ha sido muy enriquecedora esta conversación ¿no? por aceptar la invitación eso habla mucho de su humildad de su sencillez ¿no? entonces agradecerle por todo por abrirse con nosotros el día de hoy encantado si no tuviese otro compromiso es verdad hay frases que son ciertas así como cuando dicen goles que no te hacen te los hacen dos cabezazos en el área es un gol ¿no? cosas así ¿no? entonces las únicas que no son ciertas son las que ya les dije que la mejor defensa es el ataque es mentira quien lo inventó totalmente equivocado una locura defiendes bien y atacas bien no hay otra ¿no? y el tema es que una frase que si se cumple ¿no? cuando te pone a hablar de fútbol con gente que le gusta ¿no? podríamos estar todo el día toda la noche yo me quedaría con ustedes toda la noche feliz porque estoy aprendiendo de ustedes también pero a las 9 tengo que volver a hablar y seguir hablando de fútbol con otros amigos y así me paso ten la certeza que ahora me mando hasta las 2, 3, 4 de la mañana porque ya en Europa ya son las 8 de la mañana en un sitio donde hablamos de fútbol con gente y todo y profe que tal hacerle extender ¿no? el agradecimiento de parte de toda la familia de Synapse y de Ford por habernos acompañado habernos compartido sus experiencias sus conocimientos y nos ha servido de mucho tanto para nosotros también para nuestros públicos para nuestros colegas o futuros colegas ¿no? que estén emprendiendo esta profesión que es demasiado hermosa ¿no? pero tiene que tener como usted dice el talento ¿no? y tener esa condición para poder continuar con esto ¿no? también hacerle llegar los saludos ¿no? saludos de Wilber Requena hacerle llegar los saludos de Teófilo Rubira ¿no? que le saludan desde Tacna le saludan desde Suyana de Lisandro Grepo de Mario Pañagua todos ellos le están dando saludos a usted propio cariño grande para ellos para Lisandro trabajó conmigo él es ítalo argentino Lisandro Grepo un técnico de 13 años al fútbol allá ha sido técnico de menores trabajó conmigo también un profesional muy capaz ahora está en Perú a ver ahí que acepto su reto del tenis dile que le voy a dar este me está retando a jugar al tenis pero me va a dar duro porque en realidad en realidad te tengo que decir Jaime a todos los técnicos que yo soy un admirador del técnico peruano Emma prefiero ver videos de los técnicos peruanos y eso lo saben todos los colegas que están en primera sus charlas se iba a veces a veces en viajes y veía a técnicos a veces pintando latitas desechadas de naranja con dos pelotitas y tener la capacidad de mantener atentos a 15 niños con dos pelotas viejas en un terral o sea eso eso es talento ¿no? sea esos muchachos sea todos los muchachos ya no quiero decir jóvenes porque cuando yo soy joven no estoy viejo a todos los muchachos todos los técnicos porque son colegas todos míos que tienen menos edad que yo decirles que los admiro mucho porque soy testigo de su lucha soy testigo de su dedicación también soy testigo a veces de la falta de empatía que tienen con ellos porque imagínate si todo ese talento se canalizara ¿no? a través de lo que le acabo de decir a Rodrigo hace un momento de un soporte por inversión de la federación o del quien sea ¿no? del ente que le corresponda de aporte de conocimiento por inversión imagínate la cantidad de jugadores que tendríamos con base de formación adecuada y con metodología ¿no? por eso los admiro mucho o sea eso es verdad lo saben todos ¿no? los que me conocen por lo menos muchas gracias muchas gracias por sus palabras y nada más adelante Carlos agradecido por su tiempo por estar acá con nosotros ha sido un gusto escucharlo de su especie en el fútbol ha sido muy buena charla y espero también verlo pronto ¿no? dirigir a un equipo de primera para verlo ahí como antes los mejores deseos y muchas gracias para su carrera gracias Carlos quiero decirte también que fuera de todo sí es una promesa que le hice a Pedicito voy a esperar el momento porque hay que saber también encontrar el momento ¿no? las posibilidades están ahí pero hay que esperar el momento tengo que decirte para cerrar Carlos que cada vez que te veía me entraba una sed tremenda terrible por la sandía y las uvas que veo detrás tú ahora para el mujer que me ponga frutas la broma la broma está bien ya le dije a mi mujer prepárate frutas le dije abrazo grande Carlos solamente palabras de agradecimiento porque nos da mucha alegría que el proyecto Sinarsis Sports está cumpliendo la misión que es revalorar el buen trabajo de los profesionales peruanos y qué gusto nos ha dado hoy día poder compartir con usted profesor y como lo dijeron los compañeros usted ya forma parte de nuestra familia y esperemos tener ese grato honor de poder contar nuevamente más adelante con usted porque de fútbol hay mucho que hablar hay mucho que aprender así que el deseo de buena salud para su persona para su familia y muchos para bienes en lo que se venga y éxitos en lo que seguramente va a ser los equipos que le va a tocar dirigir más adelante muchas bendiciones profesor gracias alquímedes por la invitación a los muchachos también mi afecto y también mis mejores deseos de felicidad con salud que es lo más importante más aún por los momentos que estamos viviendo cuídense mucho cada uno de nosotros es importante no sólo para nuestras familias se lo dice alguien que realmente ha perdido lo que más ama y perdió físicamente pero acá lo tengo entonces hay que estar pendiente de ellos no hay nada más importante como en el fútbol que generar cultura de solidaridad que es lo primero que le pedimos a nuestro colegio que sean solidarios que la individualidad sume para el colectivo a través de la solidaridad el compromiso y nosotros tenemos que hacer lo mismo por el compromiso que tenemos en este mundo para con nuestros familiares y para con nuestro país me agradó mucho conversar con ustedes voy a estar encantado de corresponder de pronto a alguna invitación a futuro para seguir hablando y aprendiendo también de ustedes buenas noches que estén bien perfecto profe Teddy muchísimas gracias de extenderle bueno ya el agradecimiento que hicieron presente mis compañeros de verdad que ha sido una charla bastante entretenida y nutritiva sobre todo que creo que nos ha dejado siempre ese gran mensaje gracias a su experiencia a su conocimiento así que desearle siempre lo mejor tanto ahora con esta charla nos ha demostrado que es un gran profesional que no nos quedaba duda y sabemos que seguro va a tener un futuro todavía dirigiendo bastante prometedor bastante bastante profesional como usted mismo lo mencionó así que los mejores deseos profe muchísimas gracias por aceptar la invitación a Sinopsis Esporte gracias por la consideración Jair también lo mejor para ti para tu familia ya le decía Jair en la despedida de que voy a estar encantado de poder compartir o de volver a compartir con ustedes la he pasado fenomenal espero que los que nos han escuchado y nos han visto así haya sido uno o diez o lo que sea es importante generar ese efecto multiplicador a través de lo que ustedes están proponiendo con este proyecto abrazo grande gracias profe gracias profe y bueno le pedimos que nos acompañe para cerrar la transmisión un abrazo a todos los seguidores a la gente que nos está acompañando hasta luego cuídense que estén bien gracias gracias chau